Cadena 30, la televisión más abierta. Y le cuento que el departamento del Alguacil de Los Ángeles anunció que está realizando una inspección en la casa de Justin Bieber. Esto en busca de evidencia tras la denuncia de un vecino que señala que el cantante supuestamente arrojó huevos contra su residencia. Bieber se encuentra en su casa y está cooperando con los detectives, dijo el vocero del Alguacil, Steve Whiteman. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.